Sí, esto va a ser una maravilla y esperemos que Dios lo bendiga a todos que lo construyeron en nuestra obra, que Dios lo riega siempre por un camino, que no se aparte por el camino de Dios, que Dios lo tenga siempre que cuidar. Ah, did I change a hundred percent? This has been a blessing for them, this is something amazing. And they said, thank you for building this house and never got away from God. Another word is, no hay palabras para aplicar, que sigan el camino de Jesús, que traten de ayudar a alguien que sea a su alcance y bendiciones para todos. Y que Dios siempre nos guíe por buen camino, que eso es lo mejor. Dios lo bendiga a todos y gracias por construir esta casa, y como he dicho, he hopes that you never got away from God and that you continue with you people in need, that you hit it with them. And God bless you. Una oración por la familia, por la unión, por la comunidad, por las personas que estén en dificultades, que Dios los ayude a comprender que es el camino, que si estamos en oración tú siempre nos tendrás protegido y nunca nos desimpararás. El que te pregunto por ellos, por la familia, por la protección, por el pastor Dani, el ministro aquí en la comunidad, y por la comunidad, y por las personas que están aquí en need en torno a Jesús, que realmente tendremos una buena creación con Dios. Porque Dios es todo. Gracias. Bueno, siempre uno tiene la expectativa de, cuando trabaja con un grupo, con una familia, que ellos puedan conocer al Señor. Y en esta familia tenemos una gran bendición, Feli, que sirvió al Señor y está firme en la iglesia. Y es algo importante para nosotros y la gente de la comunidad. El ministro ha sido excelente con su familia, porque cada vez que se construyó una casa, ellos conocen Jesús y aquí, ellos conocen Jesús. El hombre de la casa aceptó Jesús como su salvación y esto ha sido excelente para la comunidad. Sí. Bueno, siempre la gente queda impactado con el trabajo de las casas. Y ha sido un gran beneficio para la fortaleza, para el ministerio. Mucha gente se ha acercado al Señor. Y nosotros tenemos la oportunidad de poder compartir el Evangelio con la familia de esta comunidad. Es que ha sido genial, pero luego, después de la edición, tienen la facilidad de prestar el Evangelio porque muchas personas están cerca de la iglesia. Y ahora, están viendo la iglesia y conocen Jesús. Y es una gran oportunidad para compartir el Evangelio. Yo te dije que Félix recibió la Palabra, recibió la formación del Señor, y otras personas que, como digo, han sido impactadas con la Palabra, también se han acercado y tenemos un trabajo con ellos para la predicación de la Palabra. Estamos trabajando con lo que se han acercado. Hay muchas personas que han crecido el César y el Espíritu Santo. Félix y Jesús le dio el favor y hay muchas personas que han crecido el César y el Espíritu Santo. Esto es una plaza para ellos. Música 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 Música